Bienvenidos a un video más En este video el propósito, pues la misión de este video es Mostrarles cómo se viaja hacia la Mosquitia Hondureña El viaje no va a estar cargado así como de viaje extremo, de lancha, de carro Porque es un viaje que es por avión En Mosquitia, la Mosquitia Hondureña se ubica en el departamento de Gracias a Dios Entonces a pesar de ser una área geográfica que está conectada por tierra Bueno, con todo el país, o sea, no es una isla Solo hay dos maneras, tres maneras de ingresar Una de las maneras sería por barco Y la manera formal de viajar hacia la Mosquitia sería como este Sería a través de un avión Que el avión se tarda aproximadamente 55 minutos Hay diferentes aerolíneas Anteriormente solo se podía viajar en la mañanita O sea, uno tenía que madrugar Ahorita son aproximadamente las 7 y media, casi 8 de la mañana Pero antes se tenía que venir hasta las 5 de la mañana Y venir, registrarse, pues hacer el chequeo Como cualquier otro aeropuerto Porque los horarios no eran tan accesibles Actualmente, ante la demanda que presenta hoy Puerto Lempira, pues hay vuelos en diferentes horarios Incluso he sabido que se han hecho Una aerolínea, ha hecho hasta 4 vuelos Hasta 5 vuelos diarios Hacia Mosquitia La tercera manera de viajar a Mosquitia Que es decir, un viaje bastante cargado Uno se viene hasta la ceiba Bueno, si estás en la ceiba De aquí salís De aquí buscamos unos carros Que le suelen llamar los carros playeros Estos carros se van hasta Colón Después hasta Colón Se van hasta allá por la costa Pero la manera de formar Hasta el momento Y la manera, por decirlo así La más común para viajar a Mosquitia Es por avión ¿Cuánto cuesta el pasaje? Los pasajes viajar a pesar de ser dentro del país Es bastante caro realmente No entiendo eso yo Es bastante caro Porque el pasaje está aproximadamente A 3.000 empiras un pasaje Ya sea que si voy de Puerto Lempira a la ceiba O si voy de la ceiba a Puerto Lempira 3.000 empiras Si se compra los dos pasajes serían 6.000 Pero ahí tienen un poquito de consideración Y te lo dejan a 5.600 Si comprar los dos pasajes de un solo De ida y de vuelta Por acá más o menos No se mira porque estamos en contraluz Pero por acá más o menos Está el aeropuerto Y les voy mostrando Básicamente todo lo que se hace En un aeropuerto normal Solo que actualmente Pues con lo del COVID Hay unas reglas que son diferentes Pues el chequeo Registrar las maletas Abordar el avión Y todo eso Y voy a registrar pues todo el viaje Bueno Basta de plática Y pues vamos a mostrarle el aeropuerto Quiero comentarles que aquí donde está el muchacho De camisa negra Con el número 8 Es donde se paga O se hace el chequeo Por si ya has pagado A la aerolínea anteriormente Y ahí mismo es donde Se te pesa la maleta Cada pasajero tiene derecho A 50 libras Si se pasan de esas 50 libras Pues ya es un monto extra Ya estamos en sala de espera Quiero decirles que la seguridad Pues está más complicada La primera vez Bueno una de las primeras veces Que yo grabé Pues me permitieron grabar Donde se iban pasando las máquinas Por el escáner La computadora y todo Pero esta vez no Y o sea Esta vez me desnudaron más Por decirlo así Me sacaron todo el dinero de la bolsa Bueno casi todo lo que llevas en la bolsa La faja El reloj En otras ocasiones Me piden quitarme el zapato Pero esta ocasión quizás No por cuestiones del COVID Que todavía los lugares públicos Todavía siguen manteniendo Las normas sanitarias Los aeropuertos Pero todo bien Quería platicarles que las aerolíneas Que están viajando actualmente Para Mosquitia Son Aero Caribe y Lanza Inicialmente Sosa fue como la pionera De iniciar viajes aéreos A Mosquitia Pero llegó un tiempo No sé qué pasó Si quebró No sé qué pasó Pero actualmente Ya no está viajando Iba para el baño Ahoritita Para el baño de hombres Que hay que pensar Y había una mujer usando el baño Entonces No sé si era mujer Pero creo que era mujer No sé Te me salí Me estoy aguantando ahorita Ahorita voy al baño Ya vi que salió la muchacha Estaba en el lado de los hombres No Pero creo que no vivo los letreros Porque están los letreros Pero están muy pequeñitos Realmente están pequeñitos Pero están visibles Entonces no sé Pero lo encontré en el baño de los hombres Entonces Ya vi que salió Entonces ahorita voy para allá Y seguimos platicando Aprovechando que estoy solo Quiero decirles que De los lugares públicos O de los lugares Que van bastantes personas Los baños del aeropuerto Pues sí se caracterizan Por ser limpios Bastante limpios Y son bien bonitos ¿Para qué? Entonces Hay un punto ahí para Entre los lugares públicos Los baños bonitos Pues un punto ahí Para el aeropuerto O los son De la ceiba Porque sí son bastante Limpios Bueno ya dieron el llamado Para abordar el avión Quiero decirles que está lloviendo bastante Ah miren medio se nota Medio se nota Está lloviendo bastante Vamos a ver Esperamos que en el vuelo Pues no haya ninguna dificultad Porque sí está lloviendo bastante Está cerrado el cielo Entonces Vamos a ver qué tal Ahí les cuento Ya vamos a abordar Les dejo algunas vistas Quería grabarles de la ventana Pero de la ventana No se va a ver nada Absolutamente nada Pero si tengo unas tomas viejas Se las voy a poner Para que las puedan ver Vamos a ver qué tal Los aviones que normalmente viajan Hacia Mosquitia Son aviones de 14 pasajeros Lo cual nos dice Que no son aviones tan grandes Por lo tanto Una de las recomendaciones Es poder utilizar auriculares Audífonos O algodón Dentro de los oídos Esto obstruye El ruido de las turbinas Del avión Y así no lastima los oídos Ya se han visto casos Que hay personas Que son muy sensibles De los oídos Y este ruido Pues les hace daño Ya estamos en Puerto Lempira El viaje de 55 minutos Generalidades del viaje Como siempre lo solemos hacer El vuelo bastante bien A veces que está bastante Bien estable Y el aterrizaje Si hizo turbulencia Estaba sentado Y tenía la cámara en las piernas Y me gusta tanta turbulencia Que se me cayó la cámara O hasta que van unas cosas De aquí Bastante interesantes Cuénteme Si les gustaría ver Algunos videos de aquí De Mosquitia Ya sé que Mosquitia Es una zona Bastante inexplorada Entonces sería Bastante calidad De unas cosas Gracias por ver este video Hasta el final Yo creo que este video es corto No sé No sé cómo va a salir Creo que este video es corto Gracias por ver el video De darle like Y suscríbete Que es gratis Y así me acompañas En las demás aventuras Chau 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 Chau